bienvenidos bienvenidas en el día de hoy amigos amigas mi nombre es teresa y vamos a iniciar tu lectura si estás aquí puede que sea porque hay algún mensaje que necesites escuchar en el día de hoy bueno hoy voy a comenzar de una forma muy especial porque voy a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy así que vamos a ver esta canalización y después ya seguimos con tu lectura no te vayas quédate acompáñame que tengo una sorpresa para ti luego te explico en qué consiste y ahora vamos a comenzar con este mensaje canalizado de los ángeles para ti yo soy el ángel y te traigo un mensaje de dios él sabe que necesitas ayuda y me envió para calmar tu alma este mensaje no te llegó por casualidad dios tiene planes magníficos para ti planes para levantarte planes para salvarte planes para hacerte sentir vivo de nuevo todo estará bien es sólo cuestión de tiempo ten más paciencia persevera cree que tu dios está a cargo de todo él toma tu mano y te indica la dirección también cree en ti mismo levántate el llanto puede durar una noche pero la alegría llega por la mañana dale para adelante sigue tu camino de esto vas a salir absolutamente renovado fortalecido y listo sobre todo las dificultades es donde encontrarás tu verdadero crecimiento y la fuerza interior así como una planta se fortalece cuando enfrenta tormentas tú también te volverás más resiliente cuando enfrentes los desafíos que se te presenten es a través de las pruebas que descubrirás tu verdadera esencia y potencial no tengas miedo a las tribulaciones porque en ellas se encuentran las oportunidades para aprender y superar los obstáculos deja que la diversidad sea la base sobre la que construyas tu determinación escribe en un papel tus metas dios te está diciendo que quiere compartir contigo una verdad profunda y reconfortante todo sucede en el momento adecuado según su voluntad y no necesariamente según tus deseos y expectativas sé que a menudo te sientes impaciente y ansioso buscando respuestas inmediatas y soluciones rápidas a los desafíos que enfrentas pero recuerda que soy el creador del universo el guardián del conocimiento infinito y veo más allá de lo que tus ojos pueden alcanzar eres parte de un plan divino un viaje intrincado que se desarrolla constantemente cada momento cada evento cada encuentro en tu vida tiene un propósito sagrado aunque a veces no puedas entenderlo o aceptarlo soy el gran maestro de la sinfonía de la existencia y cada nota debe tocarse en el momento exacto para crear una armonía perfecta has enfrentado desafíos pruebas y tiempos de oscuridad pero no te desesperes recuerda que siempre estoy a tu lado guiándote y cuidándote cuando te sientas perdido o abrumado ábreme tu corazón confía en que estoy trabajando para el mayor bien de todos vosotros ten esperanza en dios que está siempre al lado tuyo en cada batalla te fortalece haciéndote más resistente avanza con fe porque las dificultades creciste y te hiciste sin batible deja que dios vaya adelante en tus batallas no olvides de orar no olvides de pedir siempre estamos a tu lado siempre estamos contigo nosotros somos la luz que ilumina tu camino somos la paz que llena tu corazón ese refugio de esperanza y de amor incondicional siempre estamos a tu lado guiándote y mostrándote el verdadero propósito de tu existencia vamos a compartir este mensaje con alegría y con entusiasmo desde nuestro corazón bueno pues este es el mensaje que te han dejado los ángeles para ti esta es la canalización en estos momentos para ti y ahora vamos a dar paso a tu lectura vamos a ver qué es lo que viene que se está construyendo para ti qué es lo nuevo que está por llegar vamos a ver qué energías están aquí ahora en este momento para ver lo nuevo que llega mira renacimiento importante hay un resurgir un renacer en tu vida después de muchas bueno pues muchas situaciones a lo mejor adversas por las que has podido vivir has podido pasar porque aquí no te ha sido fácil el recorrido ha sido un recorrido complicado no ha sido un camino de rosas no ha sido un camino fácil no ha sido un camino llano has tenido que subir tus cuestas has tenido que atravesar muchísimos caminos complicados pero eso siempre es tiene una razón de ser a veces es para nuestro aprendizaje para nuestra evolución aunque nos parezca que no es así todo ocurre por una razón es a veces un camino que hay que recorrer para instalarlo donde realmente luego debemos de estar si no hubiésemos recorrido ese camino no estaríamos donde ahora estamos en estos momentos puede que muchos estéis ya disfrutando de una etapa gloriosa y una etapa bonita en vuestra vida y tenéis que reconocer que si no hubieseis recorrido ese camino espinoso ahora mismo no os encontraríais en el sitio donde estáis en este momento entonces para muchos ese recorrido ha sido complicado es para llegar a un fin a una meta aquí hay un objetivo que se cumple un objetivo que se alcanza un sueño que se hace realidad porque viene un éxito profesional que tú llevas mucho tiempo detrás de conseguirlo algunos estáis terminando o habéis terminado una formación académica, unos estudios y en estos momentos puede que estéis con algunas prácticas, estéis en algún sitio que luego vais a continuar, vais a continuar en el sitio donde estáis pero aparte de eso os espera un éxito, un profundo éxito porque es algo como que os corresponde por derecho a ese esfuerzo y a ese sacrificio y a ese camino que habéis recorrido también porque tampoco es algo fácil o algo que le regalen a las personas cuando tienes un título académico te lo has tenido que currar te lo has tenido que trabajar para muchos viene esa bendición porque incluso algunos habéis tenido que compaginar trabajo con estudio y eso es complicado, complicado, complicado porque es un esfuerzo extra para sacar eso adelante pero ahí estáis, ahí estáis con ello ya, lo habéis conseguido ya no hay que acordarse de lo complicado, de lo que nos ha costado recorrer ese camino o llegar a donde estamos ya no hay que acordarse sino ahora saborear y disfrutar de lo que nos llega, de lo que nos viene y de lo que también el universo y Dios nos tiene preparados porque nos tiene preparadas muchas bendiciones y muchas cosas buenas por vivir lo mejor está por llegar, yo siempre digo, lo mejor está por llegar las cosas, mira, no son como tú las estás viendo o como nosotros las vemos siempre hay otra forma de ver las cosas otro punto de vista diferente siempre las cosas no son como nosotros las vemos yo las puedo estar viendo de una forma determinada pero tú las puedes estar enfocando de otra manera determinada porque todo es con el cristal con las gafas que nos pongamos así es como vamos a ver la realidad y a veces nos equivocamos porque no vemos la realidad de las cosas también nos vamos a equivocar cuando juzgamos siempre que juzguemos nos vamos a equivocar así que mantente lejos de juzgar mira, observa y nada más pero no juzgues y es que nos pasamos las 24 horas del día juzgando en silencio, pero juzgamos vamos por la calle uy, qué zapatos uy, uy, eso cómo va uy, lo que se ha puesto uy, el pelo y estamos juzgando juzgando en nuestro interior nuestra mente está juzgando todo lo que estamos viendo estamos juzgando no juzgues mantente conscientemente de no juzgar durante una hora proponte no juzgar durante una hora verás qué paz viene a tu vida proponte todos los días estar durante una hora sin juzgar nada de lo que veas nada de lo que se presente y verás, verás, verás verás lo que empieza a suceder contigo no me hagas caso compruébalo y cada día ve aumentando el tiempo de no juzgar que cuando pase un tiempo te vas a dar cuenta que ya no juzgas que no juzgas vale eso es un dato importante bueno, tú te vas a marchar de algún sitio donde ya dices bueno, pues aquí no tengo ya mucho que hacer no tengo mucho que aportar no tengo grandes cosas que aportar y vas a decidir marcharte de, bueno, pues de un trabajo o de una colaboración o de un proyecto que empezaste a colaborar con otra persona pero al final has visto que tu colaboración es mínima o que tampoco estás aportando mucho al proyecto y tú vas a decidir marcharte y buscar nuevos horizontes porque en tu mente hay nuevas propuestas nuevas cosas y nuevas expectativas y como no también hay nuevas cosas por crear estás como muy creativo en este momento y quieres hacer otro tipo de cosas diferentes que tú estás sintiendo dentro que te van a llenar más que lo que estás haciendo actualmente algunos vais a estar con terceras personas haciendo como muchas cosas ¿no? vais a tener como varias cosas varias posibilidades o varios proyectos a la misma vez eso te va a reportar grandes beneficios porque el tema económico está bastante bastante bien aspectado por lo menos aquí no te sale que vayas a tener ninguna pérdida económica ningún gasto imprevisto no te sale ninguna pérdida de dinero o disminución de tus ahorros o disminución de tus ingresos si no tenemos disminución de nuestros ingresos es que no vamos a perder por ejemplo el empleo que tenemos porque si tenemos ingresos por un trabajo y no se aprecia ninguna disminución en los ingresos es porque todo va a estar funcionando bien bueno continuamos con la lectura vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental vamos a ver qué acontecimientos están más próximos bueno aquí parece que las cosas están como un poco revueltas que las aguas están un poco turbias o están revueltas que no están mansas que no están claras primeramente porque a ti te mantiene inestable te mantiene preocupado un problema de papeles de juicio de documentos que estás como muy ansioso de que eso llegue porque te va a solucionar muchas cosas te va a solucionar tu futuro te va a solucionar el momento presente de acuerdo vamos a ver con eso bueno esto que parecía que te estaba preocupando como te acabo de decir vale esto va a llegar va a llegar lo que pasa que a ver cuando estamos esperando en pacientes que algo se nos resuelva cualquier tiempo nos parece una eternidad nos parece mucho tiempo el esperar una semana el esperar dos nos parece mucho tiempo pero esto se resuelve y lo mejor lo máximo es que se resuelve favorablemente esto va a crear tranquilidad porque ahora mismo estamos viendo las energías en pareja para las personas que podáis estar en una relación sentimental aquí nos habla que la relación o la familia que va a va a mejorar bastante más adelante porque ahora aquí tenemos como un problema tenemos un problema familiar tenemos un problema que nos está causando posiblemente puedan ser hijos hijos ya mayores los que tengáis hijos mayores porque nos están ocultando algo nos están ocultando cosas y eso nos crea malestar o porque a ti te gusta también digamos controlar todo tener todo controlado y puede que tampoco a lo mejor no te des cuenta que tus hijos ya crecieron y que tus hijos no quieren control quieren libertad porque por aquí algunos estáis teniendo este problema un poco serio por parte de los hijos hay cosas por aquí ocultas que no te importe no te importe que estén ocultas porque van a salir a la luz la luz como siempre he dicho tiene mucha fuerza y todo lo que está oculto o es mentira es oscuridad por lo tanto esto va a salir a la luz así que tú pide que en todas las cosas que traigas ahora mismo entre manos que traigas cualquier problema que tengas ponle a Dios en el problema pon a Dios en el problema que las cosas se van a solucionar por arte de magia pon a Dios en todo pon a Dios en tu casa en tu familia en tu negocio y verás como las cosas empiezan a cambiar y las situaciones bueno pues se tornan aquello que parecía complicada se resuelve se resuelve por sí solo vale aquí nos está hablando de que estamos en una relación de pareja donde hay sentimientos de amor por parte de los dos aunque pueda haber malestar aunque tengamos algún encuentro que otro alguna discusión o algún malentendido pero esta relación es una relación de amor o sea hay amor en esta relación también sale un viaje puede que muchos vayáis a disfrutar de un viaje romántico de pareja un viaje bonito bueno vamos a continuar vamos a ver que está por venir el tema sentimental para las personas que ahora mismo pudierais estar solas en estos momentos sí aquí nos habla de una soledad algunos buscada como que la habéis elegido como que queréis estar así que estáis a gusto que estáis felices que estáis bien eso es lo que están diciendo ahora mismo en este momento las cartas pero también estáis bien sí sí estáis bien pero es que me sale otra carta que vais a estar mejor más adelante más felices y ahora estáis felices vais a estar más felices más adelante porque vais a conocer una persona que os va a hacer mucho más felices de lo que estáis ahora bueno vamos a continuar vamos a continuar es que la carta era muy expresiva la figura de la carta era con una sonrisa carcajada limpia como como de más felicidad que las que salen de estar solo que también había paz y tranquilidad en esas cartas pero la otra ha sido graciosísima bueno vamos a ver estás solo pero de repente vas a estar como muy acompañado madre mía aquí es que de repente llegan varias personas vamos a poner un poco aquí un poco de orden porque aquí de repente me ha entrado el desorden me ha entrado el desorden porque han aparecido varias personas a la misma vez puede que a lo mejor a ti te guste una persona o tú le gustes a una persona y no sabes a ti te está gustando una persona te va a gustar una persona y vas a tener la duda no sabes si tú le gustas a esa persona si a esa persona tú le estás gustando esa es una principal duda que vas a tener si no la tienes ya la vas a tener en muy poquitos días o muy poquito tiempo de repente es como que yo creo que es que hace tiempo que te gusta una persona a ti te gusta alguien pero tienes la duda no sabes si tú le gustas a esa persona entonces bueno a ver te aclaro tú también le gustas a esa persona pero esa persona también está en la misma situación que tú no sabes si tú si le gustas tú si te está gustando a ti entonces esa persona está en la misma situación por lo tanto ninguno da el paso alguien se tendrá que decidir o por lo menos dar una señal de algo que la otra persona intuya algo porque a veces la timidez nos paraliza o el miedo a ser rechazado es más es más el miedo a ser rechazado por la otra persona es lo que nos paraliza y si nos rechaza la otra persona no pasa nada si nosotros le decimos oye me caes muy bien oye me gustas mucho no pasa nada ni que seas mujer ni que seas hombre no, no no pasa nada y si nos rechaza la otra persona no ocurre absolutamente nada bueno aquí es que lo digo porque salían varias personas porque sale como que eso que tú le gustas pero que eso está ahí parado pero que aparece una persona aparece una persona bueno pues que al final también te va a gustar pero en un principio es como que tú no no vas a parar mucha atención a esta persona que llega no vas a parar mucho porque tú estás con tu tontería de que te gusta aquella persona lo que pasa que esta persona va a venir y viene directa esa persona viene directa viene muy clara viene con las ideas claras entonces te va a pillar un poco así como desprevenido ¿no? que inicies una relación bueno no va a ser de la noche a la mañana aquí desde luego las cartas están diciendo que vas a comenzar no mañana ni pasado vas a comenzar una relación súper apasionada súper romántica súper maravillosa súper de lo súper de lo súper que vas a vivir una relación romántica desde luego no te quepa la menor duda porque al final ha salido la carta que tenía que salir ha salido el amor ha salido una relación romántica maravillosa pero bueno tú a lo mejor tendrás que decidir tendrás que decidir o el destino solo te pondrá delante digamos la luz y las ideas claras para que tú decidas cuál es la persona con la que tú sientes verdaderos sentimientos tanto si es una persona como si es otra nadie mejor que tú lo vas a ver bueno esta es tu lectura y ahora sí comentarte que la sorpresa que te quería decir antes es que tengo un regalo para ti tengo una lectura totalmente gratis personalizada conmigo eso es un regalo que yo estoy haciendo y para participar solamente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito puede que sea ahora el momento para suscribirte estar suscrito al canal dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente gratis es un digamos que es un regalo que yo quiero hacer a todas las personas un poco por agradecimiento de estar siguiendo mi canal y de estar apoyándome en el canal es una contribución que yo quiero hacer bueno pues muchas gracias también por todos vuestros comentarios súper agradecida que Dios bendiga vuestro bien y te dejo toda mi paz